Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra retama y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de retama procede de un vocablo hebreo, ro-ten, traducido, hace referencia a un arbusto. Este pertenece a la familia de las leguminosas que abundan en zonas áridas. Descripción de la retama La expresión hebrea para designar a este arbusto se origina de una raíz que alude a sujetar, lo cual indica que él ayuda a contener las dunas de la arena. Este tipo de planta suele crecer en abundancia en regiones desérticas, como en el desierto de Judea, en específico en las extensiones de arena. En estos pueblos sus raíces tienden a penetrar a profundidad para extraer la humedad y mantenerse viva. También en la península de Sinaí y por toda Arabia, además muchos investigadores y especialistas del tema, alegan que esta planta arbórea se halla en barrancos y terrenos rocosos, de allí que se haya visto crecer en las cimas de las montañas. El árbol llega a alcanzar una altura de hasta 4 metros. Sus ramas son delgadas y similares a unas varillas. Sus hojas son rectas y estrechas. Las flores de la retama son delicadas, formando pequeños racimos de color blanco y rosado. Ellas visten las laderas de las montañas como una alfombra de flores, lo cual proporciona un panorama agradable que embellece el paisaje. Referencias del término retama en la Biblia En las Escrituras hay varios pasajes donde se menciona la expresión Elías, cuando huía de la malvada reina Jezabel, se adentró al desierto y se acostó debajo de una retama. Es posible que en toda esa área no hubiera donde resguardarse, y al hallar ese, buscó su sombra. Es muy probable que ese árbol fuera grande debido a que el relato dice que Elías se quedó dormido allí. Por otra parte, en las regiones del desierto se usaba como un comestible, ya que se extraía de la madera un carbón de calidad que genera calor al arder. Este árbol no es comestible y eso se debe a que sus raíces son muy amargas. Posee un olor nauseabundo. Aún así, hay un versículo en la Biblia donde se señala que algunos la consumían cuando pasaban por el desierto. En el tiempo de Job, es probable que existieran diversos tipos de retama, como la blanca, que en la actualidad crece, o aluviera al opo de zorro que es un hongo comestible. También es posible que este siervo del pasado citara la frase con la intención de dar a entender que algo bueno se puede hacer con las hojas de ese arbusto. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web www.significadobiblico.com